Seguimos en el proceso este que tenemos de adecuar, readecuar las viejas calles ya dañadas por el tiempo, por el sol, por la lluvia, que ya cumplieron su vida útil, pero bueno, bien sirven como base para una nueva carpeta de asfalto que le dé nuevamente vida para 10, 15, 20 años más de transitabilidad y recuperarlas para, ya todos sabemos que nos lleva mucho, mucho costo bachearlas, atenderlas con asfalto, pero bueno, con esto es una solución más de fondo que aprovecha, como decía al principio, la pavimentación existente, que ya cumplió, tiene más de 30 años este pavimento, ¿no? Claro, y a pesar de que por ahí no es una calle donde transiten muchos camiones, tránsito pesado, igual, bueno, se deteriora, ¿no? Por ahí la lluvia, todo esto. No, no, por el sol, el asfalto tiene una vida útil, envejece, tiene un... Algunos se calculan, depende de las mezclas asfálticas, pero hasta 15, 20 años le dé vida útil y después ya obsoleto, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos sirve como muy buena base para una recarpetada, para repavimentar por encima, para que tenga otros 15, 20 años más. Bueno, ¿el trabajo en qué consiste? Porque ya la semana pasada, bueno, se podía ver que algo se estaba haciendo. Esto es recuperar lo... la vieja trazada de asfalto consiste en bachear, donde existen sectores dañados, y después un trabajo desfresado sobre los bordes contra el cordón de hormigón, para que la carpeta asfáltica calce y quede confinada dentro de los cordones de asfalto. Dentro de los cordones de hormigón. El asfalto queda bien confinado de contenido y puede trabajar perfectamente bajo la compresión. ¿Estos hacen frío, este material? No, no, no. Esto es una mezcla que viene en caliente directamente desde la planta, en bateas, camiones con este... que bueno, se dicen bateas, que tienen una gran capacidad y vienen tapados para mantener la temperatura del asfalto. Y bueno, se coloca con la terminadora, que se llama, que es la máquina que se puede ver a la izquierda de la cámara, y después sigue un trabajo de goma, de rolo con goma, y para ser terminado con el rolo liso, pesado, que se ve también a la derecha de la cámara, ¿no? Bueno, ¿la empresa adjudicataria cuál es? Ganó de Martín, Sociedad Anónima. Eran dos empresas, la otra creo que era INAR, SRL. Esta, la verdad que era 1.480.000 pesos, contra esta empresa que ganó, que cotizó 1.460.000 pesos, para hacer, recordémosle a los Crespenses, que no solo consiste con la repavimentación de 14 cuadras en el microcentro, sino que también son 9 cuadras nuevas en el barrio San José. Aquellas viejas cuadras que tenían un rieguito asfáltico deteriorado, bueno, se van a recuperar a Nueva, con una mezcla asfáltica de importantes dimensiones. Y acá en calle San Martín abarca desde Irigoyen hasta qué calle? Güemes, hasta Güemes. También vamos a hacer Irigoyen, también vamos a hacer Belgrano, vamos a hacer muchas cuadras en el microcentro, siguiendo con el plan, recordémosle que ya hemos hecho en calle Seri, hemos hecho en calle San Martín un par de cuadras, este, bueno, en calle Ramírez, bueno, seguimos con la línea esta de recuperar esta traza que ya está cumplido, que ya ha cumplido su vida útil, ¿no? No solo se trata de hacer cuadras nuevas, sino que también de recuperar o de actualizar las cuadras viejas que ya cumplieron su vida útil. Claro. ¿Y esto cuánto tiempo va a demandar en calle San Martín? Bueno, porque el tránsito está interrumpido, ¿hay inspectores? No, esto si el tiempo sigue acompañando, yo estimo que hasta dos cuadras por día pueden llegar a ser, ¿eh? Depende qué nivel de producción tenga la planta de asfalto, la verdad que no lo conozco, ellos igual tienen mucho más plazo, lo que sí, nosotros le pedimos que trabajen con mucha celeridad para que poder liberar rápidamente. Esa es la ventaja también del asfalto, que se hace en el día, a la noche se enfría y al otro día ya se puede dar transitabilidad. Claro. Pero por un día, digamos, no se puede transitar por esas calles. Efectivamente. Es lo más rápido que existe para poder dar transitabilidad. Así que un poquito de paciencia nomás, pero es para el bien de todos, es la calle más transitada y que queremos embellecer. Aparte, nos gustaría, estamos trabajando para acompañarla con el cambio de las luminarias, porque ya están vetustas, ya cumplieron también su vida útil, ya esas luminarias ni siquiera nos cuesta conseguir los repuestos, así que vamos a ir a las nuevas luminarias. ¿De acá de San Martín? De calle San Martín. Queremos hacer desde Independencia hasta Entre Ríos. Estamos trabajando sobre eso. Bueno, ojalá que el tiempo siga acompañando como hasta ahora y, bueno, que la gente entienda que por estos días va a estar complicado el tránsito en la zona centro. En el microcentro. Pero, bueno, podemos estacionar una cuadra, dos antes, y caminar hasta los comercios, hacer las compras y volver a nuestro vehículo. Bueno, y después de calle San Martín, ¿cuál sigue? Eso es una estrategia de ellos, de la empresa, no me dijeron a mí con cuál siguen. Antes de elegirla me consultan, pero todavía no me han dicho nada. Van a trabajar sobre San Martín, que era lo prioritario. Igual tenemos un poco inconveniente acá en esta, principalmente entre Irigoyen y Moreno, por los cables. Ustedes van a ver que la batea levanta mucho y cuando puede tocar los cables, entonces vamos a hacer un transbordo de asfalto a chasis, a camiones más chicos, que no tengan tanto problema, para poder cargar la terminadora. Muy bien. Ingeniero Robles, muchas gracias. No, gracias a vosotros.